Que por qué no sales de mi vida Que por qué no te puedo olvidar Desde que decidiste marcharte No he podido dejarte de amar No he podido arrancarte de mi alma Que lo que más tristeza me da Cuando yo me mire en tus ojazos Mi cariño a todo te entregué Ilusiones y cosas bonitas Es lo único que pude ver Pero tú a cambio de mi cariño Tragos calzos me hiciste beber Porque yo me metí a una cantina A tomar algo para olvidar Pues tomando las penas se olvida Así dice un viejo refrán Pero no siempre todo eso es cierto Tragos calzos me hacen recordar Y que de miedo mis ligeros Cuando yo me mire en tus ojazos Mi cariño a todo te entregué Ilusiones y cosas bonitas Es lo único que pude ver Es lo único que pude ver Así dice un viejo refrán Pero no siempre todo eso es cierto Tragos falsos me hacen recordar Tragos falsos me hacen recordar Tragos falsos me hacen recordar